Centro Hípico Espor Bar Restaurant La Fórmula Contamos con zona VIP, área de restaurante Espacios acogedores en donde puedes realizar tus apuestas Nacionales e internacionales con un mínimo de un dólar Juega y cobra al instante Ubicados en el Centro Comercial Los Chavo Aramos Centro Hípico La Fórmula Esperamos de lunes a lunes, desde las 12 hasta las 10 de la noche Largaron las participantes del 24º Clásico Hípica Nacional Temporada oficial 2024 Zendaya galopandito por el centro Ataca Daniela Roner por fuera Por dentro Maiz Entre tanto se queda cuarta y última la Yegua Ambrosía Pasando frente a la Tribuna C Y van así a girar el primer codo Está dominando ligeramente Zendaya por el centro Al costado Daniela Roner Ataca Maiz pegada a la baranda interior Y entre ellas cuarta muy cerca Está corriendo por el centro de la pista Ambrosía Saliendo de la primera curva Parcial de 25 segundos, 4 quintos Los primeros 400 metros Zendaya por el centro Con Emerson Medina Insiste presionando por dentro Maiz con el Pocho Lugo a la expectativa Daniela Roner por fuera con Jonathan Arai Y a dos cuerpos apenas en el cuarto y último corre Ambrosía Con Francisco Quevedo 51-4 Los 800 en el clásico hípica nacional Agrupaditas las cuatro Zendaya al frente Al pescuezo presiona Maiz En el tercero viene acercándose peligrosamente Ambrosía Y por fuera a la expectativa Daniela Roner Vienen así a terrenos de los 800 metros finales de competencia Los 1200 en 76-3 Presionando Daniela Roner Insiste Maiz por la parte interior Mientras tanto vuelve Zendaya a la pelea Y Ambrosía corre en el cuarto y último lugar 550 metros para la meta Clásico hípica nacional Daniela Roner Se vino a la delantera la hija de Champlain Insiste Maiz un poco exigida Entran en la recta de las emociones Daniela Roner dominando El clásico hípica nacional Cae ahora fuerte Ambrosía por el centro de la pista Pero la yegua Daniela Roner La pupila de César Paparoni Está dominando Insiste Ambrosía Por el centro de la pista Pero Daniela Roner Está dominando el clásico hípica nacional Y les gana en gran forma Daniela Roner Número 5 En el segundo está entrando Ambrosía A unos 16 cuerpos en el tercero Maiz cuarta y última Está entrando Zendaya Juega o banquea tu caballo favorito Con los puestos hípicos de la mejor página Apuestasroyal.com Líder indiscutible Juega el de 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 Juega el Réa del Juega el de Juega el de Juega el de Juega el de Juega Gracias.